Música 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 Y el mundo dejó de existir Ya no puedo dejar de encontrarte y hablarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que ahora para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Lo que está detenido me hace sentir diferente Había esperado por ti, de toda la eternidad Estar de ti, la espera llegó al final Ya no puedo dejar de pensarte y amarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que ahora para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente No me dejes aquí, ya no quiero sufrir Tritar solo sugeras que ya no soy nada Que ya no soy nada Sin ti Sin ti Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que ahora para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Tan solo un minuto No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Solo un minuto fue suficiente para quererte No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo 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 ¡Gracias! 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 El Estado de Puebla establece que antes de efectuar la boda civil tenemos que dar lectura a los siguientes artículos. Artículo 294. El matrimonio es un contrato civil por el cual un solo hombre y una sola mujer se unen en sociedad para perpetuar la especie y ayudarse mutuamente en la lucha por la existencia. Artículo 314. Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y ayudarse mutuamente. Artículo 317. Los cónyuges pueden después de celebrar el matrimonio civil y de común acuerdo planificar el número de hijos que procrearán y la diferencia de edades entre estos. Artículo 318. Los cónyuges irán juntos en el domicilio familiar. Artículo 323. Ambos cónyuges están obligados a hacer aportaciones con entidad para el sostenimiento del hogar y de la educación de los hijos. Las aportaciones de los cónyuges pueden constar en una cantidad de dinero u otros bienes que permitan sufragar los gastos de sostenimiento o en actividades para el cuidado del hogar, de los hijos, en la medida y proporción que ambos acuerden, sin que ninguno pueda excusarse o tener prohibido participar en la administración y demás labores propias del hogar. Artículo 325. Si uno de los cónyuges están imposibilitados para trabajar y carece de bienes, corresponderán a otro su cara a los gastos de hogar y de la educación de los hijos. Esta obligación es irrenunciable. Artículo 326. Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán iguales para los cónyuges e independientes de sus aportaciones económicas al sostenimiento del hogar. Bien, una vez leídos los artículos referentes al matrimonio, les pregunto. Ciudadano Gilberto Domínguez González, ¿es su libre y expresa voluntad el de contraer matrimonio con la ciudadana María de los Ángeles Hernández Hernández? Sí. Ciudadana María de los Ángeles, ¿es su libre y expresa voluntad el de contraer matrimonio con el ciudadano Gilberto Domínguez González? Sí. Habiendo respondido afirmativamente a esta pregunta y manifestando a uno su voluntad para contraer matrimonio civil y no existiendo algún impedimento en cumplimiento a los artículos 905 y 906 del Código Civil y con la investidura como juez encargado como término de otorga el registro civil. No habiendo algún impedimento, vamos a proceder con las firmas, por favor. Gilberto Domínguez González, mi prima, por favor, usted aquí. Sí. Nuevamente, por favor, aquí. Aquí, ¿verdad? Sí, por favor. No, 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 no. Bueno. Ahora, por favor. Señora María de los Ángeles, Hernández Hernández Hernández, por favor. Gracias. 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 Bien. Habiendo cumplido ya con la realización de las firmas en las actas correspondientes y no habiendo ningún impedimento, este, en nombre de la ley y de la sociedad los declaro formalmente unidos en legítimo matrimonio con todos sus derechos y obligaciones que la misma ley les otorga, los declaro marido y mujer ante la ley. Gracias. Les haré entrega de su acta correspondiente, igual que comentaba. Y no me resta más que felicitarlos y desearles lo mejor. Me puede besar a la novia. Gracias. 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 Gracias.